Se producen cada año 1.500 accidentes de tráfico relacionados con el ciclismo. Esto se accede porque las bicicletas son rápidas y silenciosas, por lo que los conductores no se percatan de su presencia. Esto se traduce en que cada cuatro días muere una persona por este tipo de accidentes. Con Ciclowave queremos darle una solución. Somos un grupo de jóvenes emprendedores de 17 años y hemos creado dos dispositivos. Un receptor para el coche y un emisor para la bicicleta, para que mediante otras la bicicleta avise de su presencia y al conductor, lo que evitará muchos accidentes. Es por esto que Ciclowave es un proyecto para salvar vidas. Bueno, tras unos problemas ya con el vídeo, puedo ir a decir en qué consiste mi idea. Bueno, pues Weight Plus, así se llama nuestra empresa, por así decirlo, consiste en un emisor que colocaremos en la bici que se podrá colocar de diferentes maneras. Por ejemplo, aquí lo podríamos colocar en el manillar, que estaría fijado por unas clavillas para ponerlo así fijarlo. Esto emitiría una señal continua hacia el receptor que estará colocado en el coche. Entonces, lo que ocurriría es, hay un cruce donde el coche no tiene visibilidad de la bicicleta. Yo voy con mi bicicleta y cuando entra en el rango de alcance del coche, avisaría a este de que hay un peligro inminente, poniendo alerta al conductor. ¿Qué queremos conseguir con esto? Bueno, pues lo primero, ante todo, es seguridad al ciclista. Porque en el vídeo, como hemos podido ver, se podría haber salvado de esa persona el accidente, ¿verdad? Podríamos haber evitado eso. Pues eso es lo que pretendemos, volver al pasado e intentar evitar ese error. Realmente el dispositivo sería muy sencillo, muy fácil, con un brazalete simple. Se podría colocar en la bicicleta. A la hora de la accesibilidad, el usuario no tiene que instalar mecánicamente nada. Y se quita y se pone fácil. Eso es por el tema de los robos, por el tema de la instalación. Respecto al tamaño del mercado, pues es increíble la posibilidad de clientes que tendríamos. Bicicletas y coches solo en España. Bicicletas hay 20,5 millones. Y coches, 37 millones. Sabiendo que a nosotros el prototipo nos ha costado en el emisor 3 euros y en el receptor 5, ya cuando estuviera industrializado y optimizado, pues el precio se reduciría mucho. Según las encuestas, los usuarios valoran mucho nuestro producto. Y dirían que incluso pagarían hasta 25 euros según la media que hemos estimado entre todos los encuestados. Respecto al desarrollo. Ya tenemos incluso la vista puesta en esto a qué podrían llegar. Y tenemos planificado las etapas de evolución. Ya tenemos un prototipo de aplicación que utilizando estas ondas que emitiría esto, se podría incluso aplicar a Google Maps si estuviera acuerdo en consenso. Esto es dificilísimo, pero se podría incluso, imagínate, con el Google Navigator, vas por la calle y dice, bicicleta inminente a 3 metros. Se podría, con la señal emitida. De hecho, aquí un compañero mío tiene la tablet. ¿Me lo puedo enseñar? El prototipo. Obviamente, a la hora de la distribución, tendríamos que hacer una campaña de concienciación, porque esto no es solo un producto. Esto además contribuye a lo que es la seguridad vial, tanto el ciclista como el conductor. Quizás mucho más del ciclista. Así que realmente nos meteríamos con empresas públicas para intentar abaratar costos y después que nos promuevan nuestras campañas, como puede ser en el caso de Servivícito, esas cosas, en lo que son las bicicletas. Y en los coches intentaríamos que los distribuyesen de forma barata en los talleres con la ITV y demás para que esto se vaya expandiendo. Pero ya te digo que lo más importante es la influencia pública. Bueno, y finalmente, quería decir a mi equipo, agradecerlo. Vamos, un grupo de emprendedores como yo, de 17 años. Y muchas gracias. 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 Bueno, la señal del infrarrojo, que es lo que hemos utilizado en nuestro prototipo, llegaría a un alcance de 10 metros. Realmente, como he dicho antes, es muy fácil de poner y se pondría en el lado derecho del conductor del coche. Realmente, al igual, el conductor de la bici lo podría desactivar. Eso para que no lo suba el del coche, cuando esté con el carril bici. Y de todas formas se estudiaría, incluso a nivel de ciudad, incluso que los carriles bici no tuvieran la emisión. Pero eso ya hablaríamos, como he dicho, de la evolución de la plataforma. Exactamente. Wave Plus. Hubo problema de marketing. Me recomendaron que cambiara el nombre. ¿Tienes? Sí, no había un problema. A mí yo también lo pensé, pero me dijeron lo de marketing Wave Plus. Bueno, para responder esta es la primera pregunta. Lo pasamos a Wave Plus porque esto es un prototipo hecho para bicicletas. Esto ya la idea evolucionaría y se podría poner en diferentes productos. Bueno, en diferentes vehículos. Como ambulancias que te avisasen en caso de que no lo vieses o tuvieses un problema auditivo de que se acerque una ambulancia. Por ejemplo, con lo que necesitas. Ir poniendo canales de diferente emisión para que te lo vaya detectando. Y te avises del tipo que sea. Bueno, pues nos han dado el apoyo desde diferentes empresas de ingenieros y otros sitios que nos apoyan. Y el prototipo de llegar a colocarlo en coches y bicicletas no hemos podido probarlo. Vamos, lo que tenemos es la versión Tosca que os hemos enseñado. Y esperamos que algún día tenga futuro. Y en todo el mundo hay 1.015 millones de vehículos en el mundo en cuanto a coches. Y bicicletas el número no se sabe. Por lo tanto, con nuestra idea, pongamos que sacamos unos 50 céntimos de beneficio, vamos, o un céntimo. Que vemos que hay infinidad de salidas. Pero todo se va a hacer bien concienciar al conductor de que necesita favorecer el transporte limpio y ayudar a los ciclistas a, bueno, a sobrevivir en la ciudad. Lo queremos comentar con la presentación, pero los problemas también, como no nos ha dado tiempo. Realmente, nuestros vecinos primordiales, todos los nuevos, coches y demás, los traigan de serie. Ya para mejorar la seguridad. Está patentado, está patentado. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Javier y mi equipo y yo hemos desarrollado la idea Preser. Se trata de un portal web en el cual empresas y personas, ya sean profesionales o aficionados a alguna actividad, comparten sus oficios, bueno, su oficio o su experiencia, para ofrecerla o para quien quiera ofrecerla. Y yo, para quien quiera trabajar, me he trabado, tío. Oferta y demanda. Intercambio de servicio entre ellos. Ahí va, ahí va, ya ha salido del tema. Para ello contamos con la página web, ¿vale? Y la aplicación móvil, en la cual la página web está dividida en tres partes, o sea, como en tres botones, por si decirlo. El primero es crédito, en el cual los usuarios al ingresarse cambian, o sea, pagan un dinero por unos, un dinero, un dinero, un dinero de internet, un dinero cimenético, por así decirlo, ¿vale? Y luego, en la segunda pestaña, que es la pestaña de tiempo, pues ahí las personas que quieran, o sea, estén buscando un servicio, se meten ahí, por ejemplo, a alguien se le estropean, no sé, las cañerías, necesitan un fontanero. Buscáis fontanería, te aparecen una serie de listados de profesionales que serían capaces de resolver ese problema, con una serie de puntuación, y bueno, ahí se ponen de acuerdo, y se ofrecen esos servicios. Y luego, el tercer botón, que es el favor social, que bueno, que es lo que nos diferencia de la competencia, y aquí es donde entra mi compañero Manolo, que es donde va a aplicar la línea. Bueno, buenas noches. Bueno, me toca... Paso, si te lo digo, si te lo digo, si te lo pongo. Bueno, y me ha tocado todo el tema de cómo vamos a monetizar la empresa, y bueno, como hemos dicho, la empresa se basa en dar servicio, y de todo ese movimiento, nosotros nos vamos a llevar un porcentaje. Una parte de otras técnicas para llevarnos más dinero, pero básicamente nuestra empresa va a recibir, donde va a recibir más dinero, desde ahí, de los servicios que se dan. Por otro lado, nuestro mercado, en estos dos días, hemos creado un Twitter, y hemos tenido en dos días 120 seguidores. Bueno, hemos realizado una encuesta para ver si era viable la empresa, y la verdad que hemos tenido una buena acogida, y hemos estipulado que vamos a tener unos 10 registros diarios, de aquí a un periodo de 5 años, por lo que en el quinto año vamos a tener 4 millones de servicios realizados, por lo que llevado al dinero, pues tendremos esos costes y esos ingresos. Esos dos costes son totales, ¿vale? Que ahí incluirían todo lo que viene siendo el publicidad, el diseño de la web, y demás. Y como hemos dicho antes, tenemos una fuerte competencia, por lo que queremos tener un método de diferenciación con ello. Por lo que hemos activado el favor social, que se distingue de nuestra competencia, en que al realizar un servicio, y al coger el valor de ese servicio, nosotros nos pondríamos contacto con alguna empresa, con algún banco que realice donaciones, para poder llevar a cabo una donación a una ONG, para destinarla a un bien social, ya que en esta época en la que estamos, que es, hay muchísima crisis. Y básicamente eso era lo que era nuestra empresa, y bueno, nuestro proyecto. Así que... Bueno, para terminar, quería aclarar, como ha dicho mi compañero, que este proyecto es necesario, porque estamos en crisis, y ayudaría tanto a la ONG, como acabo de decir, por las donaciones de los favores sociales, y a las personas que están en paro, o que lo necesitan, mediante dándole trabajo, ofreciéndole productos o servicios gratis. Y nada, esa es la idea. Esperamos que os haya gustado mucho. Sí, pero lo que nos diferencia del banco del tiempo es lo de los favores sociales, que realmente es intercambiar uno por otro, mediante acuerdos. No es tu tiempo por el mío, sino un favor que a mí me hace falta por otro, y además tenemos las monedas virtuales, que si tú no quieres ofrecer nada, solo quieres encontrar un precio más bajo, comprarías las monedas virtuales por tu dinero, y lo gastarías en la web. Y te saldría mucho más barato que si llamas a un profesional. Gracias. 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 Yo realizo un servicio y de ese servicio me llevo un 10%. Si lo que hago... Yo creo que la... Bueno, si su fontanero por lo visto muy bueno, en esta página lo vas a encontrar mejor todavía no es barato. De eso se trata. aquí mi compañero todo es muy claro vamos a explicarlo de una forma más sencilla comparado con una competencia una forma de camada piense con booking en booking normalmente cuando tú contratas lo que es un hotel después tú lo valoras entonces claro, tú ahí vas a encontrarlo con una valoración una valoración de los clientes de tu zona quiere decir, si tú quieres por ejemplo estar buscando una niñera en la web lo que pasa es que queda muy largo de explicar, nosotros tenemos para lo que son los profesionales de la zona y dentro de la zona tú detrás un precio dependiendo de lo que te vaya buscando de la zona aparte de eso ese profesional va a estar valorado con lo cual tú vas a tener esa ventaja porque estamos hablando de que sinceramente, como tú has comentado esta noche el sector se acusa pero bueno, también hay un sector como por ejemplo el tema de niñeras no está cubierto el tema de, por ejemplo, de pequeños arrelos pequeños, pequeños, pequeños pero todo en la misma es la misma web es 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 Bueno, soy Adela Romero, soy representante del grupo Beating for All. Pensamos que el estrés es un problema generalizado hoy en día y que hay dos tipos de estrés. El estrés bueno es el que se convierte en creatividad y el que nos ha dado cosas tan importantes como la rueda o el teléfono. Si las pales hoy en día no nos sería posible vivir. Sin embargo, también hay otro estrés malo. Se produce cuando invertimos muchos recursos y realmente no se optimiza ese estrés. Entonces, sabemos que la gente mediante relajación y meditación reduce ese estrés malo y esa ansiedad y esa falta de motivación usando o recurriendo a otros servicios externos. Entonces, hemos creado un pack de experiencias que se aplica a empresas con secciones de productividad y de trabajo y a pequeñas y medianas empresas que les interesaría utilizarlo para temas publicitarios, en escaparate público. Entonces, es un pack que consta de una serie de medios digitales y medios no digitales que dinamizan el trabajo de esos espacios. Eso puede ser, por ejemplo, una persona que quiere tomar un café pero realmente no sabe si el café está preparado. Pues un termómetro, sensor que diga la temperatura o si el café está caliente o si hay café. Entonces, nos ayuda a dinamizar un poco el trabajo de estos espacios. Está demostrado que el uso de la doble pantalla incrementa en un 20% la productividad de los trabajadores. Entonces, a las empresas les interesaría muchísimo. Entonces, esos son nuestros dos segmentos. Aparte, los ingresos vendrían por la parte de venta directa de los pequeños dispositivos que manden de un precio de unos 20 euros hasta unos 40 euros o también de un servicio de asesoramiento, de diseño de interior de este tipo de espacios de trabajo. Más o menos el coche para empezar son unos 6.000 euros. El lote completo son cerca de 3.000 para grandes eventos tipo así, co-working y tal. Y bueno, más o menos para ilustraros un poco, como no tenemos esos dispositivos porque son un poco difíciles de conseguir, me gustaría mostraros un poco. Así es como trabajamos normalmente. Es algo oscuro y algo feo. Algo que realmente nos motiva. Sin embargo, si le damos una dosis de algo extra, esto se va convirtiendo y se va clarificando. Bueno, no ha salido muy bien pero se tiene que poner rosa, ¿vale? Es la idea. Pero bueno, la idea es darle color a las cosas, ser creativo, ser diferente, cosas que te ayuden a trabajar, ¿vale? Y me gustaría que entrara el resto de mi equipo para que me ayudara en la sesión de preguntas, ¿vale? Y bueno, lo traneo es be different, be creative y bueno, espero que les haya gustado. Gracias. Gracias. ¡Gracias! o no digitales, que lo que hacen es personalizar y dinamizar estos eventos, tipo audiovisual, tipo táctil, iluminación, decoración... Bueno... Sí, bueno, a ver... Un ejemplo son, por ejemplo, esta es la web, y estas son más o menos la mesa, por ejemplo, un ejemplo de cómo lo haríamos, ¿vale? Según el estado de ánimo, según la necesidad. Sí, así mejorar el rendimiento. Está diciendo eso, está diciendo para ti. ¿Pero no? Sí, no, perdón. Estoy nervioso. Vale. Vale. Vale, vale. Gracias. Sí. Sí, bueno. Claro, pues, por ejemplo, bueno, un dispositivo digital, por ejemplo, el sistema Arduino, que, por ejemplo, detecta que una persona se ha sentado en un espacio que está dedicado a la relajación, una sala de personal, y de repente, pues, suena una música relajante, tipo música clásica, por ejemplo. ¿No? Un poco... Que eso sea automático. Para... 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 Sí. 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 Perdón. Vale. Vale. Vale, vale. Bueno, pues, la inversión necesaria para empezar serían aproximadamente unos 6.000 euros. Vale, para empezar a poner en marcha el proyecto. Teniendo en cuenta todo tipo de costes, desde los salarios de todos los socios, hasta la asociación, todo. Hemos hecho un estudio de payback y de retorno de la inversión, y a partir del inicio del segundo cuatrimestre, a partir del día de hoy, o sea, en marzo, abril, 1 de abril, empezaríamos ya a tener beneficios. Hemos hecho un estudio de ventas desde el día de hoy a tres años, y podríamos tener en el tercer año unos beneficios de 250.000 euros. Sí, hemos tenido contacto con, además, la persona que organiza eventos tipo coworking, por ejemplo, y con otras personas que dirigen empresas y que estarían interesadas en mejorar el rendimiento de sus trabajadores. Bueno, pues, con el ejemplo de las pantallas, está demostrado que trabajar a doble pantallas incrementan un 20% la productividad de las personas. O sea, por ejemplo, una persona que cobra 1.000 euros, un 10%, solo un 10% son 100 euros. Entonces, si tú mejoras el rendimiento en un 10%, te vale más barato mejorarlo con un gadget que te ha costado 13 que esos 100 euros, realmente. Buenas tardes, mi nombre es María Díaz y soy la cofundadora de YoSoyUnCrack.com. Esta plataforma que vemos aquí se dedica principalmente a conectar cracks de España con las principales empresas de comunicación, con las principales agencias, de manera que todos puedan tener su oportunidad. ¿Qué es para nosotros un crack? ¿De qué manera vamos a plantear una plataforma para cracks? Para nosotros un crack es esa persona que tiene mucha inquietud, esa persona que tiene muchas ganas de comerse el mundo y que además lo hace bien. Es esa persona que da un toque de diferenciación a las grandes empresas comunicativas, la persona que va a innovar en esa empresa. Esta plataforma está pensada para que todos los cracks que entren en una plataforma privada, una plataforma de excelencia, vamos a coger mil cracks de espectáculo y mil cracks de social, es decir, cracks sociales, ¿vale? Esta pensada para que todos los cracks que entren en ella puedan tener una conexión directa con las empresas y esas empresas apuesten por ellos. Ese es el ejemplo de Chuso John, no sé si lo conocéis, pero es un chico que cantaba bien y dijo, oye, ¿por qué no? Si yo canto bien, ¿por qué no? Voy a grabar un vídeo y voy a intentar hacerlo viral. Y su idea fue irse al McDonald's, pedir un menú en el MacAuto cantándolo. Ese vídeo se hizo tan viral que a unas semanas con los 40 principales lo contrató. Y ahí sigue, con los 40 triunfando. También es el caso de este chico, de Ryan, que en el sector social quiso con tan solo 6 años darle de deber a toda África. Actualmente Ryan le ha dado de deber a más de 800.000 personas. Las principales empresas, que esto es un tema importante porque también es parte de nuestro segmento de mercado, las principales empresas estarían interesadas en nuestra plataforma porque sería una lista de contactos importantísimos para ellas a la hora de seleccionar qué tipo de persona quieren para su nueva imagen. Es decir, si yo tengo una campaña de publicidad, por ejemplo, para Coca-Cola y Coca-Cola quiere que su campaña se identifique con una personalidad concreta, yo voy a apostar por uno de mis cracks. O si yo tengo un programa en televisión y quiero que ese programa se destaque por un presentador mega bueno, voy a apostar por uno de mis cracks. Esa es la facilidad que le ofrecemos a las empresas y la oportunidad que le ofrecemos a los cracks. ¿Y cómo vamos a conseguir tantos cracks y tantas empresas? Con una campaña de comunicación impresionante. Esto parece muy caro, parece muy costoso y parece muy difícil, pero realmente se está haciendo. De hecho, por ejemplo, no sé si conocéis el ejemplo de Carlos Jim con los 40 principales, el concurso que ha creado en el hormiguero. Él lo ha hecho, pero nosotros también lo hemos hecho. El año pasado yo participé en una campaña y conseguimos 12 millones de impactos a través de Social Media. Es decir, conseguimos que 100 famosos se pusieran una nariz de payaso e hicieran un vídeo viral. Se puede hacer y se puede reducir el costo en este sentido. ¿Cómo vamos a monetizarlo? Realmente vamos a cobrar una suscripción por un precio de 2 euros para que todos los cracks que piensen que tienen talento, todas las personas talentosas, puedan participar en un casting. En ese casting habrá un jurado que certifique que los que han pasado la fase son cracks verdaderos. Es decir, merecen estar en esa plataforma de excelencia. Una vez que entremos dentro de la plataforma de excelencia, tendremos una cuota fija anual para los cracks, que será en principio unos 30 euros, lo que no tiene por qué ser más cara para ellos, y una cuota también para las empresas. Hemos validado esto y un 76% de las personas preguntadas estarían dispuestas a participar en un casting. El 100% pagaría una inscripción de 2 euros y el 91% pagaría una cuota anual para entrar en una lista de excelencia. En principio, el primer año no ganaríamos mucho, pero por lo menos completaríamos la inversión, es decir, solucionaríamos una inversión hecha, pero vemos que en 5 años ya habríamos llegado casi a 500.000 euros al año, lo cual supone un mercado bastante bueno y unas ganancias bastante buenas. Y también incluso podremos llevarlo al extranjero con beneficios en 5 años de 2 millones y medio de euros. En principio, nuestro equipo está formado principalmente por centro de marketing, por centro de empresa y por comunicación, entonces nos falta la parte de desarrollo. Por si hay alguno que quiera participar, pues bienvenido también. Este sería un boceto principal, un boceta así un poquillo, que hemos pensado de cómo sería la página. Esta sería la página principal y después tenemos también la página que verían las empresas de nuestros cracks. Como digo, habría que diseñarlo mejor porque nos falta ese perfil, pero nada que no se pueda solucionar. Y lo más importante de nuestro proyecto es que nuestro producto mío variable, para este canal público sí que es la plataforma, pero para nosotros siempre han sido las personas, porque España está llena de talento y necesitan oportunidades. Muchas gracias y un aplauso para todos ustedes. Bueno, principalmente lo que vamos a crear es un ranking. Vamos a crear el ranking de mil cracks espectáculos y mil cracks sociales, de manera que tú puedas saber quién es el más crack de todos los cracks y quién está en medio y tal. Es decir, vamos a establecer unas cuotas en función del ranking y además vamos a garantizarle a las empresas que participen en nuestra plataforma que esos cracks les van a funcionar. Yo puedo tener un cazatalentos pero que después me falle. Como está certificado por curado y se ha aprobado con esto curado durante todo el tiempo que permanece en la plataforma, pues las empresas van a tener una garantía de que se te hace funcionar. Estas empresas además lo que hacen, como usted ha dicho, son cazatalentos, cazan talentos. Nosotros lo que hacemos es atraer talentos. Ellos lo que hacen es esperar a que estas personas realmente ya sean una tendencia en redes sociales y las castan para sus empresas. Nosotros lo hacemos justo lo contrario. Antes de que lo sean, es cuando no son las cantabas y luego ellos crean las tendencias. Se puede decir, claro. Hemos hecho una validación con el público. Si tuvieran ganado con 200 personas, es decir, con personas de la calle, con personalización, si tuvieran un talento, pagarían por esto. Y hay muchas personas que nos han dicho que, aunque no tuvieran un talento, ellos pagarían por estar en una plataforma en la que estuvieran en contacto con las personas que no pueden contratar. Que ahora mismo para ellos es más importante que esas personas los vean que cualquier otra cosa. Es decir, invertirían en ganar trabajo. Est travelling ¿Ahora? El público de China, la terapia, es decir, ¿es D? El público de China, la terapia, el público de China, el público de China. Ya veo. El público. Si, podría decirse que es un psiquevales, lo que pasa es que no es que los valores que no es más importante... Es un programa de televisión finito. Es una plataforma en la que tú puedes estar mostrándote continuamente hasta que consiga actuar contigo. Yo creo que de cara a las empresas, a veces es más importante tener la garantía de un jurado profesional que ha validado eso. Es decir, si yo tengo una empresa, yo no quiero contratar a cualquier persona que a lo mejor gente de la calle me ha dicho que es bueno, pero no tengo una garantía que vaya a ser profesional. Depende del jurado que lo tengo. Teniendo en cuenta que en principio la inversión en comunicación no va a ser tan alta y podríamos comer con los gastos iniciales del primer año y que la capturación del primer año cumpliría esos gastos, yo creo que podríamos competir o podríamos seguir invirtiendo. Sí, sí, hemos dicho una inversión. En principio, en comunicación para llegar a estos fracos y a los jurados y a las empresas, en total, serían entre 20.000 y 15.000 euros en total. No tenéis miedo a hacer la microprima, sino a los cinco. Gracias, muchas gracias. Hola, yo soy Milán, soy del Departamento de Comunicación de Mayab. Él es Francisco, Daniel, Sebastián y Anácia. Y os voy a presentar los dos proyectos. En este momento os voy a presentar a dos personas, Paula y Manolo. Ella es fotógrafa publicista y él es empresario de Chile de Granada. En principio nada en común, pero vamos a seguir contándolo. Paula empezó con un teatro independiente en Palma de Mallorca, con un público fiel, con una entrada barata, pero tiene el problema que no llega de la forma que le gustaría llegar a sus clientes porque tiene todos los medios, web, redes sociales, pero le falta un plus. Manolo tiene una tienda online, tiene redes sociales, pero cree que no llega de la forma que le gustaría llegar a sus clientes porque le gustaría que el contacto fuese más directo. Pues aquí pensamos, ¿nada en común? Creo que no, porque al final los dos quieren llegar a sus clientes de una forma más directa. Y aquí es donde entramos nosotros, my app, make it yourself, make your app. Ellos tienen una necesidad que es llegar al cliente de una forma que sea ofreciéndole algo diferente. En el caso de Paula quieren ofrecer información de su plataforma de forma más directa y en el caso de Manolo lo mismo ofreciéndole beneficio a sus clientes, ya sea para captar a esos clientes que ya tienen o ya sea para giletizar a aquellos que son fieles y que van continuamente a su establecimiento. My app es una plataforma web donde pueden hacer sus propias aplicaciones y donde nosotros le orientaremos para hacer una aplicación que sirva y que se use para su establecimiento de la forma más clara y sencilla. El modelo de negocio es un modelo freemium, ofreceríamos una parte básica y gratis con funcionalidades limitadas y luego un modelo premium que sería con funcionalidades ya más adaptadas al cliente y ahí es donde entraríamos nosotros más y de esa manera nos diferenciaríamos de las competencias que ofrecen paquetes más estándar, pero nosotros aconsejaríamos al cliente hasta aquí punto legal para sacar más rentabilidad a su negocio a través de la aplicación. Nuestro mercado son las pymes porque está en auge, como podemos ver en el gráfico, el uso de tecnología móvil está aumentando, es un mercado nuevo que todavía no está muy definido, pero al final son empresas que les dan miedo entrar ya sea por recursos económicos o por desconocimiento del medio y aquí es donde queremos acercarlas a ellos porque al final ellos son los que participan de la creación de su propia aplicación. Además, el cliente final son clientes que utilizan continuamente los smartphones. Este es un mercado en auge, en España, por ejemplo, por poner un 60% de usuarios con un 88% de ellos que buscan información en sus teléfonos móviles que lo llevan continuamente y de esos 88, el 73% siempre hace algo después de la búsqueda de esa información, que es lo que nos interesa a nosotros. Este plan de negocio se plantean dos fases. La validación que hemos podido hacer con estos dos casos prácticos, pero nosotros queremos ir más allá y sabemos que no podemos descartar sectores ni podemos cerrar. En este caso, plantaríamos una primera fase que validaríamos en marcha nuestro cliente a través de nuestra propia plataforma, que ahora explicaremos, y después una segunda fase donde iríamos creciendo en desarrollo, según las experiencias que vayamos captando en esa primera fase. El plan comercial, como captaríamos a nuestros clientes, sería a través de fuerzas de venta, de prescriptores, a través de un canal de distribución de aquellos desarrolladores web que a lo mejor no tienen aplicaciones móviles y nosotros podemos ofrecerles ese servicio y ellos nos pueden llegar a clientes que a lo mejor nosotros no tenemos capacidad. Y a través de acciones específicas con pymes, no sé, por ejemplo, una feria donde está todo lleno de pymes y a lo mejor no esperan que haya una empresa de aplicaciones móviles, pero a lo mejor lo que le ofrecemos no interesa, porque es un coste económico. Y está nuestra aplicación, el cliente entraría aquí, quieres crear tu propia app, te daría así, pasaríamos al siguiente... ¿De qué sector eres? Aquí ya estamos definiendo qué clientes son los que demandan nuestra aplicación o nuestra plataforma. De modo que ya estamos, en cierto modo, secando nuestro sector del mercado. De aquí pasaríamos, ¿qué tipo de establecimiento tienes? Todavía más, llegaríamos a más detalles y eso nos ayudaría a nosotros y le ayudaría a ellos, porque al final le estamos dando algo que está adaptado a ellos. Te ayudamos a configurar tu app. Ellos, a través de diferentes plantillas que ya están creadas, que nosotros ya hemos planificado para que sean configuradas lo que ellos quieren, más no se iría a nadie. Como he comentado antes, la competencia lo que hace es estandarizar mucho y ofrecer paquetes estándar. Nosotros lo que hacemos es, tenemos paquetes, porque al final tenemos que automatizar el proceso, pero los paquetes que ofrecemos son personalizados. O sea, cuando el cliente entra, nosotros le damos consejos. Si coges este módulo, este paquete, vas a mejorar en la venta porque tienes una plataforma que puede llegar a través de redes sociales o mandar comunicados. O sea, al final es un poco... No. No, en la competencia que nosotros hemos analizado, todo lo que ofrecen son paquetes, que son plantillas y ellos dicen, quiero una pasarela de pago, pues lo añado. Quiero Google Play, pues lo añado. Pero al final no saben que están comprando. Puede ser una persona, puede conocerlo o no, pero si estamos hablando de pymes, realmente no conocen este sector. Mucha talla. Dependiendo. Pues si ponen la diapositiva anterior, dependiendo. Como el desarrollo de la funcionalidad, dependerá de cada cliente lo que necesite para su negocio. A lo mejor a una persona le interesa tener una pasarela de pago, pero a lo mejor al teatro, por ejemplo, que veíamos antes, no le interesa tener una pasarela de pago. Simplemente a lo mejor le interesa que el cliente se le pueda descargar un código QR que presente la entrada del teatro para validar la entrada. Dependiendo de la necesidad del punto de venta o del negocio, cada uno irá incorporando a su aplicación la funcionalidad que él quiera que él necesite. Con lo cual, vemos que el teatro, por ejemplo, será mucho más barato, que además un coste más asumible para ellos, porque tienen ahora mismo, están empezando y cobran muy poca entrada. Y sin embargo, para la tienda de ropa, que sí le viene mucho más interesante, para mandar promociones, hacer lanzamiento de cupones, incluso para hacer promociones de liquidación de estos, pues su cartera del cliente es fiel, eso sería más caro. Dependiendo de las funcionalidades que vaya incorporando, cada funcionalidad te trae un coste. ¿Qué es lo que se llama Google AdWords? 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 De hecho, que esa captación nos ayude a llegar a esas pymes, porque en cierto modo también hemos visto que Google AdWords es complicado competir ahí, porque la competencia al final utiliza palabras que a diario se están utilizando y entonces es complicado que nosotros podamos competir con esa gente que al final tiene ya un bagaje y por eso queremos llegar a esas pymes y que sea un contacto más directo. Sería una aplicación básica de inicio que serían con funcionalidades limitadas y a raíz de ahí, si él quiere completar lo que ha contratado se ofrecerían funcionalidades que ya serían adaptadas al cliente. El modelo gratuito, cual finalidad, es una manzada, incorporar el documento general, incorporar el hecho de breve descripción, localización... Pero nada más, a partir de ahí, si él requiere, si él necesita, entendemos que sí, porque para el estudio básico, lo mejor que cualquier punto de venta incluya su localización, lo va incorporando y va pagando un coste pequeño por cada funcionalidad de la víctima. Aplausos 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 ¿Cómo están? Eso, chido. Oigan, pues, felicidades ya. Se acabó el estrés. ¿Cómo se sienten? ¿Mejor? ¿Sí? ¿Ya más relajaditos? Pues, no sé, me gusta siempre cerrar los eventos de Startup Weekend con un mensaje emotivo. Quiero hacerlos llorar, no es cierto. Pero, no, lo que sí es un hecho es que, en serio, me da muchísimo gusto que hayan vivido esta experiencia. Espero que, como se los dije el viernes por la noche, pues, se lleven un buen aprendizaje de esto, que haya sido algo valioso, que esa pregunta que les hice, ¿qué hacen aquí?, se haya respondido al cierre de este evento. Que se lleven buenos amigos. ¿Quién se lleva amigos nuevos? A huevo, todos. Yo también. Ya tengo un chorro de casas en Sevilla para cuando vuelva, ¿verdad? Tenga. Bueno, pues, ustedes sí tienen casas en México, ¿eh? Yo sí, soy buena onda. No, no es cierto. O sea, sí, sí es cierto. No, sí es cierto, sí es cierto. Oigan, no, en serio, creo que esto es el inicio de algo muy padre. Es el inicio de una comunidad, una comunidad que se detona aquí, que se genera a través de ustedes como individuos. Por favor, abracen eso. Abracen a su comunidad, en primer lugar. Abracen su espíritu emprendedor. No lo dejen ir. Si es este el proyecto con el que van a trabajar de ahora en adelante, continúen haciéndolo. Si no es este, no pasa nada. Como se los dije el viernes por la tarde. Esto es únicamente un ejercicio, es únicamente una simulación, un simulacro. Lo valioso va mucho más allá de ello. Lo valioso es lo que ustedes se llevan y la motivación. Lo más importante de este evento es el momento, este preciso momento en el que ustedes están motivados, en el que tienen la energía arriba, en el que se sienten satisfechos. Cualquiera que sea el resultado que los caballeros que están aquí arriba nos van a decir. Eso es lo más importante. Y no por el hecho de que no estén de este lado en unos minutitos, quiere decir que perdieron o que no valió la pena el esfuerzo. Al contrario, es lo que menos importa. Es muy importante el reconocimiento porque al final del día es de alguna manera hacer hincapié en que el trabajo bien desarrollado es premiado. Sin embargo, eso no quiere decir que el trabajo que hayan hecho ustedes, que no esté de este lado, no merece la pena ser reconocido por ustedes. Entonces, llévense eso. No importa tanto la deliberación. Si es importante, pues porque son los que van a poder ganar premios. Pero más allá de eso, es un tema personal. Llévense eso. Continúen con sus proyectos. Si no es ese proyecto, continúen trabajando y explorando qué es lo que sí es su pasión y abracen sus pasiones. Busquen la manera de vincular su pasión con una manera de generar ingresos y hagan eso. España necesita gente como ustedes. España hoy necesita generadores de empleo. No hay empleo y ustedes están aquí buscando generarlo. ¿Qué mejor manera de hacerlo todos unidos, todos juntos? No lo dejen ir. Y contagien a más personas. Cuando se enteren que hay otro Startup Weekend aquí, o en otra ciudad, hagan que sus amigos, que sus conocidos, que sus familiares vayan y participen, y participen y vivan esta experiencia. Sus primos, sus hermanos, sus tías, sus cuñados, sus suegros, aunque les caiga mal, invítenlos. De verdad vale mucho la pena. Y si contagiamos a más personas, vamos a hacer que España sea un país más emprendedor. Entonces, ese es el pequeñito mensaje que quería compartirles. Por favor, llévense eso. No lo dejen. Y ya, ahora sí, me caigo y les paso el micrófono a los jueces. Muchas gracias por venir aquí. La verdad es que yo me quito el sombrero ante todos ustedes. Ya me gustaría que cuando yo hubiera tenido esa edad, hubieran existido estas cosas. Yo no sé si me hubieran presentado, pero otros compañeros míos sí que se me hubieran presentado. Así que de verdad que me quito el sombrero, porque tenéis mucho futuro. Y vuestro futuro creo que ha habido un go, ¿eh? No sé, ¿eh? Creo que ha habido un go. Vamos a ver. Desgraciadamente, sonando lo que ha sonado, hazlo terrible. Bueno, nada, simplemente un detalle, porque yo no voy a dar ningún hombre de premio, no van a ser ellos. Me toca hacer una leve mención sobre temas de comunicación. Es muy importante, y lo digo como considero, y creo que es muy importante que lo digan. Necesitáis, sobre todo, mucha claridad expositiva, mucha más rotundidad. Hay muchos proyectos magníficos, muy buenos. Yo creo que la mayoría son viables, pero le puede hacer falta que toda la pasión que tenéis, luego la sepáis transmitir. Todo lo que no se transmite, no vende. Lo que no se transmite, no existe. Y es muy importante que tengáis esa capacidad de hacerlo. Esto no más que el inicio. Seguro que cuando llevéis más ocasiones lo haréis. Pero es muy importante que tengáis esa capacidad de saber hacerlo, porque la manera en que lo hagáis podréis tener éxito en vuestros proyectos. Yo simplemente os doy la enhorabuena, me ha parecido una experiencia fantástica, que espero que se repita. Estoy con Gustavo, soy la familia de luego. Y esto es muy, muy importante que siga haciéndose, porque esa capacidad que tenéis de transmitir esa pasión por vuestros proyectos hará que toda la sociedad se desarrolle y crezca y podamos superar viejos lastres de paso. Así que de verdad que yo, que enhorabuena de corazón por todo lo que estáis haciendo. Y bueno, empieza ya la hora de los proyectos. Vamos a ir, que se nos ama. ¿Está bien? Así que ahora vamos por los terceros proyectos. Un inciso solo completando lo que dice Juan Carlos. Yo lo decía ayer en un tuit. Si tu pitch no lo puedes hacer en 140 caracteres, o incluso utilizando cuatro palabras, es que lo estás haciendo mal. Aquí hemos tenido proyectos muy buenos que se han explicado fatal. Que lo hemos entendido ya cuando luego nosotros hemos preguntado. Insistir por favor ahí, en vez de tanto modelo, producto, como no empecéis a comunicar, la verdad es que es un desastre. Pero bueno. Ha habido un empate en el tercer puesto. Ciclo Green. Y la cúrrega. Y la cúrrega. Y la cúrrega. Y la cúrrega. La cúrrega. Bueno, si sigue subiendo la gente va a quedar menos allá abajo que aquí arriba. Ya lo han dicho los dos terceros. Yo voy a decir el segundo, pero antes también quiero deciros alguna cosilla que he observado con mis compañeros. He visto muchísima pasión y eso está bien. Que se haya comunicado mejor o peor, hay que comunicar mejor. Pero estáis aquí, día de verbi. 90 personas, 50 horas metidos para sacar un proyecto que no es ni mío, que es de otro, trabajándolo, no estando muy de acuerdo. Yo creo que todos sois ganadores, seguro. Da igual en qué puesto, todos sois ganadores. Sois ganadores porque hay una cosa importante. Yo os diría dos cositas muy rápidas. Primero, identificar vuestra pasión antes que buscar negocios de dinero, identificar vuestra pasión cuál es, qué es lo que nos gusta hacer, independientemente del dinero. Y luego que lo tengáis identificado, hacerlo de forma diferente. Si hacéis lo mismo, tendréis los mismos resultados. De forma diferente. Identificar vuestra pasión y de forma diferente. Bueno, no me emprueyo más. El segundo premio prácticamente habla de mí. Dice, yo soy un crack. Quiero hacer una mención. Me encantó que me explico los dos años, diciéndoles que la edad no era solo el negocio, pero hay que tener mucho valor, porque hay muchas otras cosas, para que con la edad que tienen, vengan aquí y presentar el proyecto. Os felicito especialmente. Bueno, el primer premio por cómo ha sabido comunicar, que ha sabido resolver un problema muy concreto y porque ha hecho un prototipo que me ha sabido transmitir en solo 22 días, es para... ¿Pero doble? ¡Oblooming! Chicos, pues felicidades, hombre. Como dijo Paco, hay más gente acá arriba que allá abajo. Vénganse todos, no lo sé, pero ahorita. Sí, pero ahorita. Vamos a hacer una foto terminando todo esto. Entonces, en cuanto hagamos las premiaciones, nos sequemos las lágrimas, le hablemos a las mamás y todo eso, ya vamos a hacer la foto. Antes quiero que Jaime nos regale, por favor, un minutito, porque, pues, al celebrar la Global Startup Paddle, nuestros organizadores del Startup Weekend de Sevilla se pusieron bien guapos y nos van a mencionar los premios. Bueno, como sabéis, en esta ocasión tenemos unos premios a nivel global y lo más importante de este evento siempre, tanto en mayo como ahora, es la experiencia que os lleváis y que ya veréis mañana cómo os vais a despertar. No obstante, pues tenemos unos premios, tanto de USA, unos manuales de generación de modelos de negocio para el primer ganador, hay una placa, unas supermedallas discopelas y la ha mandado Google, no es culpa nuestra. Y, claro, y me falta, ahora continúo. Y, además, bueno, los dos aquí han salido el premio del jurado, pero hay también un premio del público que ahora desveraremos. Y ambos equipos, pues, contarán por la parte de Working Company con 100 horas de trabajo en un espacio con Working para que puedan trabajar durante los próximos tres meses en un entorno de aceleración, proactivo, totalmente gratuito. El compromiso también de todos los mentores, los que están aquí y los que no han podido quedarse hasta el final, de acompañar con mentorización y con tutoría los proyectos que han participado hoy. El premio del público. Hemos hecho antes unas votaciones y, bueno, la conclusión es que Ciclo Green son los ganadores del premio del premio del público. Ciclo Green. ¡Gracias! 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 Para la gente de Ciclo Green, una bolsa de parado. ¡Gracias! 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 bueno pues como todos ustedes se acordarán tenemos un premio para el tuitero más tuitero y para ello quiero que Marta nos acompañe porque creo que ella es quien tiene el veredicto final ¿verdad? un aplauso para nuestra modelo que nos va a decir aquí el ganador bueno yo lo primero que os quería decir es que ha sido un orgullo estar con todos vosotros habéis demostrado no solo con vuestros proyectos sino en redes sociales que sois creativos, que sois resueltos habéis hecho unas estrategias de social media increíbles tanto para vuestros proyectos como para ganar una bicicleta en 54 horas nos vais a quitar el trabajo a los profesionales de social media pero enhorabuena, debéis estar todos muy orgullosos dicho esto hay que decir que ha habido dos cuentas de twitter entre las que ha estado muy reñido el premio y bueno como sabréis uno es Javi por favor si te puedes poner de pie y el otro los chicos de Mitrick no sé dónde estáis también un buen de pie por favor y entonces nada daros la enhorabuena cada uno habéis seguido una estrategia vosotros cuatro tuiteando a la vez contra Javi y habéis demostrado bueno dos maneras diferentes de enfocar un mismo reto gracias a todos además hemos conseguido que a nivel de redes sociales tengamos dos trending topics nacionales en dos días lo cual solo lo consiguen los programas del corazón y poco más y bueno sin más dilación porque tenemos todavía mucho por delante quiero anunciar al ganador necesito un redoble por favor porque por una diferencia de 12 tweets y con un total de 490 tweets el ganador es Javi subiremos por para que no vaya subiremos una captura de pantalla donde aparece tanto la hora como los tweets entonces creo además que puedes elegir bicicleta y sin más dilación te paso la roja bueno yo leo la blanca porque agarró un poquito de mariconas pero aparte el gris pues yo he sentido elegante el gris elegante la cosa es que siguiendo el modelo de negocio nuestro estoy buscando a alguien que me ayude a llevarlo a monte quinto porque vivo allí y está la cosa así por lo digo de todo modo gracias a mí mismo por la cantidad de tweets que he tenido y que para años de mí no me ficháis esto es claro mira gracias equipo ganador no sé si quieran dar como algunas palabras agradecer a su abuelita o algo por el estilo a tu equipo yo que sé me acabo me acabo de dar una oportunidad que no quería rechazar porque me siento fatal por recoger yo esto esto no me puede pertenecer a mí solo ojalá se quede ese partido en pequeñitos pedazos porque lo que yo he vivido aquí hoy con mi equipo este fin de semana es increíble así que una experiencia que me llevo ya no solo de mi equipo también de mucha gente que nos ha apoyado que nos habéis comentado oye nos ha gustado la presentación y todo así que nada no sigo porque si no es verdad que me voy a poner a llorar así que ahora disfrutar la conservatividad muchas gracias listo sin más vénganse todos para acá vamos a hacer la foto órale los ganadores no hablan no es cierto quédense aquí porque vamos a la foto chau 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 chau